Estas fiestas, como novedad, vamos a mandar a todos los vecinos de la vila una carta informativa con algunos artículos que nos marcan el reglamento de festejos taurinos tradicionales de Bouss al Carrer. La idea es que entre todos podamos cumplir con estos artículos para evitar incidentes durante la semana de los festejos taurinos.